hola amigos buenos días a todos son las 7 de la mañana y estoy aquí esperando el bus que me va a llevar a epco center de disney comenzamos el día temprano muy temprano para divertirme todo el día estoy en epco center de disney he venido hasta aquí el día de hoy para conocer este parque de diversión de disney aquí en florida vamos a entrar al primer rayo space ship air este lugar hace una exploración desde la edad de piedra a nuestra ser toda la historia de cómo ha evolucionado el mundo a través de los años comencemos a recorrer la historia de la comunicación y y Gracias por ver el video. 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 Venga y den una caminata a la historia. Les va a encantar. Se los recomiendo. Sigamos caminando y conociendo más del AirCop Center. No, no, no. Y comenzamos nuestro paseo por el mundo, por México. Este es de limón. Gracias por ver el video. Ya, ok. Gracias. Gracias. Estando en Noruega. Vamos a ver Frozen. Una aventura congelada. No, no, no. 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 Ciencias de la Liga ¡Gracias! Y ya estamos en la milenaria China. ¡Gracias! Y en Alemania vamos a tomarnos una buena cerveza alemana. ¡Frost! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya huele a pizzas, a pastas. ¡Sí! Ya estamos en la Vela Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la, la, París! ¡Estamos en Francia! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta bailar con el agua, jugar con las olas, entonces date un paseo por el viaje del agua. Aquí vas a aprender más sobre el agua de una forma muy, pero muy divertida. Amigos, estoy contento y muy feliz. Hoy he caminado por el mundo. Comencé por México, Marruecos, llegué a Italia, Francia, crucé a Londres, he estado en Japón, he estado en Canadá, y he conocido muchos lugares hermosos de este maravilloso mundo. Amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal. Si te gustó este video, comenta y dale un like. Y vamos a seguir caminando por los parques temáticos de Disney, aquí en Orlando, Florida. Así que, ya sabes, nos vemos en nuestro siguiente video. Bye, bye. Diez, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diez, nueve, siete, tres, cinco, tres, siete, tres, t acabaréis. Diez, nueve, siete, cinco, cuatro, tres, osarpo, tres, telf Ooof! ¡Vas! Diez, nueve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.